La foto que autoridades volvieron a sacar a la luz para involucrar al ex ministro del interior Rafael Filizola con el EPP, data del año 2002. Había sido publicada esta foto por el diario Última Hora. A ver, ¿cuál es la historia que hay detrás de esta foto? Esta es la foto de la polémica. Fue publicada en la página 3 del diario Última Hora el 18 de marzo del año 2002. Han pasado poco más de 14 años desde entonces. Rafael Filizola era diputado, mientras que Gustavo Lescano y Lucio Silva eran buscados por su presunta implicancia en el secuestro de María Edith Bordón de De Bernardi. Y para entregarse habían pedido como garantía la presencia de representantes del Congreso, Rafael Filizola y Julio Perrota en este caso, y un equipo de prensa, el diario Última Hora. Justamente la fiscal va a interesar. A ver, yo tengo ahí con cuerpo. Justamente es el tiempo que tengo construcción de aula previo, o sea, regalado con ese lote. Y va a ver, ¿verdad? Justamente la unba, pues, a ver, ahí un testigo, a ver, a la vecina afuera. Luego responde a C.V. Allá, pues. Sentar la fiscalía, responder a la justicia favorable. Pero no hay direita ahí. En aquel entonces, tras la declaración no solo de Silva y Lescano, sino también de varios testigos de la comunidad, la Fiscalía levantó la orden de captura contra ambos y los dejó en libertad, ya que María Edith no reconoció a los detenidos como integrantes de la banda que la secuestró. Años después, Lescano fue involucrado en el secuestro de Cecilia Cubas y tras caer preso en Buenos Aires fue condenado. Silva volvió a hacer noticia recién en 2013, cuando las fuerzas de seguridad lo identificaron como integrante del EPP, luego de aparecer en fotos y videos con uniforme paramilitar y un fusil.